Raúl de Molina no está en el gordo y la flaca y su ausencia genera una gran preocupación, es el programa que alegra las sobremesas de la audiencia y en gran parte la culpa la tienen ellos sus conductores Raúl de Molina y Lilia Estefan, cuya manera divertida y diferente de contar las cosas en el gordo y la flaca ha hecho mella en sus televidentes, por esto al ver que hace algo más de dos semanas que Raúl no está en el show, algunos de sus seguidores se preguntan qué está pasando, desde las redes sociales del conductor su audiencia fiel se hace la misma pregunta, dónde está Raúl, aunque Lilia Estefan sigue a cargo del programa muy bien acompañada por entre otras Tanja Charri y Clarissa Molina, su gracia e ironía frente a las cámaras se echa en falta, será que no está en el show, es cierto que votaron a Raúl de Univision, el show no es lo mismo sin Raúl, Raúl hace falta en el programa, escribieron algunos al presentador en su más reciente publicación en Instagram, pero que no cunda el pánico ha sido el propio Raúl quien a través de sus postales en las redes sociales ha dejado claro la razón principal de tanta ausencia, el otro pilar del gordo y la flaca se encuentra en Madrid de vacaciones con su esposa Millie disfrutando de la buena gastronomía, ya estuvieron por las tierras españolas el año pasado y quedaron encantados, así que han regresado y están deleitando los sabores, platos y comidas de los restaurantes más chic de la capital española, qué opinas tú de esto, déjamelo saber aquí debajo en los comentarios. ¡Gracias!